Nada es imposible para Dios Nada es imposible para Dios En fronteras no hay barrera Para el rey respetar Nada es imposible para Dios Y no hay curada ya que no pueda derribar No hay enfermedad que no pueda salvar No hay cronera en los pueblos de extorrer Porque nada es imposible para Dios Y no hay curada ya que no pueda derribar No hay cronera en los pueblos de extorrer No hay cronera en los pueblos de extorrer Porque nada es imposible para Dios Porque nada es imposible No hay cronera en los pueblos de extorrer Porque nada es imposible para Dios No hay cronera en los pueblos de extorsión 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 No hay cronera en los pueblos de extorsión